La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estamos viviendo un milagro. Estamos aquí, presentes, más de 7.000 jóvenes, de todo el mundo, de todos los continentes. Y hay un único corazón que está palpitando. Hay una única voz que reza y que canta. Hay una comunión entre nosotros muy profunda. Sentimos que somos todos hermanos y hermanas, todos amigas y amigos, todos una misma familia. Y parece que nos hemos conocido de siempre. Y puede ser que nos hemos visto por primera vez hoy. Si estamos aquí, cada uno y cada una de nosotras, es que hay alguien que ha hecho todo para que estemos aquí. Don Bosco y María Domenica Mazzarello deseaban que todos los jóvenes del mundo conozcan a Jesús, encuentren a Jesús, encuentren en Él el sentido de su vida. y esta noche hacemos la experiencia que a través de Don Bosco y de María Domenica Mazzarello de Maín hemos encontrado a Jesús. Lo estamos encontrando, cada uno y cada una y todos juntos. Y este encuentro nos cambia. Este encuentro nos da paz. Este encuentro nos da una alegría profunda. Este encuentro mundial nos hace creer que la paz es posible construirla en el mundo porque el mundo somos nosotros y nosotros estamos viviendo en el amor. Os deseo que desde este encuentro aquí esta noche y el encuentro que viviremos como iglesia también con el el encuentro con el Papa Benedicto XVI nos haga volver a nuestra tierra cambiados, nuevos, con un nuevo deseo de amar cada vez más porque porque en nosotras hay la fuente del amor. En nosotras está la luz que Jesús nos confía para que vayamos con alegría a llevarla en todo el mundo y de anunciar a todo el mundo la buena noticia y de anunciar a todo el mundo que la vida tiene sentido que la vida la vida merece la pena que el futuro Jesús lo construye con nosotras. Don Bosco y María Domenica Mazzarello esta noche están muy felices no solo en el cielo también aquí con nosotros están aquí porque Don Bosco y Madre Mazzarello somos nosotros hoy. Nos ayudan a tomar conciencia que el movimiento juvenil salesiano que la familia salesiana es una grande fuerza en el mundo es una fuerza de transformación del mundo es una fuerza de amor que cambia el mundo les deseo esta noche y en estos días escuchar que dice Jesús a cada una y a cada uno a nuestros grupos que dice Jesús para que pueda entregar mi vida para él para él entregarla para que tantos jóvenes del mundo lo encuentren a él puedan creer que el amor verdadero existe en él y él lo vive a través de nosotros a través de nosotros antes de volver a su país les deseo decidir decidir algo una respuesta nueva que pueden decir a Jesús para su vida para que regresando pueden llevar este mensaje de la buena noticia que Jesús está vivo que Don Bosco y Madre Mazzarello son amigos de todos los jóvenes y cuentan con nosotros para que la espiritualidad salesiana sea luz para nuestra vida cristiana y María hemos cantado ahora nos acompaña está con nosotros agradezco este momento de oración de escucha de participación y me siento como un corazón muy grande porque es la suma de todos los corazones nuestros y de todos los que están en el mundo unidos con nosotros así que dejo la palabra a Don Pascual sucesor de Don Bosco y les deseo una buena noche espero que vuestra vida sea un irradiar y contariar amor alegría y esperanza aplausos aplausos